Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de pensamiento, este espacio desde el Centro Cultural Kirchner donde como no podemos juntarnos decidimos hacer esta suerte de telepatía porque no confiamos mucho en la tecnología ni en esta misma que estamos usando y nos mandamos pensamientos, casi nos adivinamos. Y hoy le proponemos esto a Daniel Melero, bueno, Daniel Melero es músico, compositor, productor, leí en una nota el otro día que te dijeron teórico, la voy a sumar, teórico, y acaba de sacar, bueno, varios discos, Daniel formó parte de los encargados, es un pionero en la música. No te podés imaginar lo que estoy escuchando, yo estoy escuchando una obra musical que no tiene ninguna referencia con quien soy yo y a la vez la fotografía, una serie de interrupciones maravillosas y disculpa, no pretendo detener este problema. No, 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 y acaba de sacar, bueno, en plena pandemia la ruta del opio, un trabajo junto a Diego Tuñón, que Diego Tuñón dijo que era un terciopelo de ruido blanco y Melero agregó como una, ¿qué dijo? Tuñón Tuñón dijo que era un terciopelo de ruido blanco y Melero dijo que era como una crema, una pomadita. Te digo, es insostenible que te pueda dar una respuesta que no contenga, que supongo que me habrás dicho, pero si Diego dijo eso, a mí me parece un halago en el universo de él. De alguna forma uno puede definir las intenciones que tiene cuando está elaborando algo, pero los resultados son una cuestión que cuando además decidís publicar, contiene cómo lo va a experimentar el otro, muy por encima de todas tus presunciones de lo que estabas haciendo. Y sinceramente yo prefiero pensar que uno entrega con mucha suerte y cuando sale bien un vehículo para que los demás de alguna forma lo utilicen para recorrer mundos, microcosmos, o lo que podamos presentar o sentir como resonancia. Y en ese sentido el disco profundiza mucho en la disposición a escuchar. Reponido eso a la pregunta que recibí con una maravillosa música intermitente, parecía casi My Bloody Valentine sin guitarra. Tengo mucho talento, Daniel, para preguntar en estas intermitencias. No, 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 absolutamente sonoro es todo por encima del lenguaje conocido. Pero bien, cualquier cosa podemos poner papeles y tratar de leer las preguntas, pero perdón por hacer estos comentarios, yo me siento muy halagado por estar haciendo esta nota a pesar de las fallas tecnológicas, por ahí la falla me atrae también. Bueno, hay ruido y uno agudiza un poco la escucha. Escuchar es un poco adivinar al otro. Escuchar, aparte es cuando... El ruido contiene además la idea de que un discurso está siendo intervenido de alguna forma. Que sucede, por eso es porque es My Bloody Valentine con lo sonoro acá. Pero este... El ruido reclama atención fácilmente, sobre todo a través de miles de alarmas que tenemos incluidas en nuestras propias casas, en los dispositivos que usamos para estar conectados. Yo tiendo a escaparle a eso, pero veo que vivimos en un universo de alarmas en general y que muchas anuncian la presencia del enemigo también. O sea, y el enemigo en este caso, más allá de los disgustos que significan todas las redes sociales, viste que es un universo de gente ofendida, todo lo que hay ahí, el enemigo ahora está ahí y es invisible y no se trata de una bomba. No. No, pensaba en esta idea del peligro, el peligro que hace ruido, porque a veces la idea de lo siniestro era el silencio, pero no el ruido. Sí, a la vez también existe el no sonido. En cierto sentido, nuestra manera de escuchar tiene rango, ¿no? Dinámico, medido. Y lo que está por debajo y por encima entra en el campo de lo sensorial y no de la audición. Y ese tipo de bombardeo, concretamente como arma y como ignorancia propia de cómo se constituyen a veces las tecnologías, existe. Una vez te pregunté, si eras, una nota que hicimos el año pasado cuando reeditaste Travesti, si eras nostálgico. Y me acordé hoy que vos dijiste, yo tengo nostalgia del futuro. Sí. No sé, y siendo este el futuro, ¿de qué se tiene nostalgia? Sinceramente, nostalgia sigo teniendo de un futuro que no existe, porque ahí está instituido el futuro. Ahora, en general siempre el presente me pareció horrendo y este presente no es la excepción. Y prefiero, no sé, si tuviera que decirte en términos de la experiencia en la vida, el cuerpo y muchas veces las acciones que uno cree que ha tenido o no ha sabido tener. El experimento a veces es melancolía, pero nunca nostalgia del pasado, ¿no? Sí, sí, la idea de, muchos se sienten, bueno, el presente es horrendo, más horrendo de lo que imaginamos en un pasado muy cercano. Ay, cómo lamento no entender ni una palabra de lo que decís desde la palabra, y el presente, que el presente, lo que sienten muchos es que el presente es bueno. No, no. No, no, no. Igual yo creo que sabés que eso sobra optimismo también a veces, ¿viste? Y inclusive, digamos, supongamos que todo volviese a como era el mundo antes, no estaba bien tampoco. Entonces, el miedo es la clave que produce unidad y respeto y a veces amor, dice una canción que escribí hace muchísimo tiempo y que básicamente es bodrilar el concepto que hay ahí, ¿no? Hace bastante tiempo viene eso. Pero, como no supe bien la pregunta, también olvidé cuál era. No, te voy a dar una frase que es tuya, hablando de amor. Uy, esas son las peores. No, no, de ese tema nadie sabe amar también. Sí, sí. No, nadie sabe. Claro, bueno. No, y digamos, hasta cuando uno intenta ser sincero, más vale que no lo sea a veces, ¿viste? Porque el universo de las modulaciones, tanto metabólicas como los afectos y desafectos que tenemos con lo que creemos que sucede, hace que confundamos a veces los criterios para transmitir nuestros sentimientos más nobles también. Y, este, de todas maneras, aquellos que nos aman y aquellos a los que amamos, leen a través de eso. Y eso forma parte del andamiaje de las relaciones más importantes que los humanos podemos tener. Sí, que alguien te adivine un misterio, ¿no? Y hasta tu torpeza al comunicar, lo más puede ir también. Y eso es un acto de amor. Y, digamos, ese tipo de lectura se hace con aquellos que son, al final, así como existen socialmente los imprescindibles, que prácticamente han vivido en el desprecio social o el no prestarles atención, y yo formo parte de los prescindibles. La situación de atravesar el error del otro a partir de otras circunstancias que tienen que ver con cómo se conste la vida y otros criterios que no son tan breves como algo que se pueda decir equivocamente o alguna acción. Tengo este pelo que me marea el asunto de que esto está, viste, salís al revés. Estoy en una situación despejada. Es encantador todo esto, pero agotador también. Sí, es agotador la comunicación también viéndose todo el tiempo la cara a uno mismo. Es espantoso. Sí, sí, es espantoso. Te trae muchos conflictos eso. Y aparte, que seamos un... Además de verse, lo peor de todo también es este universo de cabezas parlantes en el que nos convertimos, viste. Somos los peores talking heads que se volvieron a formar. No sé, es una cosa tremenda. Sí, porque cualquier distopía, ¿no? Cualquier distopía... No te pude escuchar, ¿eh? No. No te pude intubir siquiera ahora. No, que las distopías planteaban, nunca imaginaron esta idea de tanta precariedad en los elementos que tenemos para comunicarnos. Pensábamos en autos volando, no estar todo el tiempo adivinándonos. No, y claro, y además hay una sensación de creer que la comunicación significa lo mismo que la comunión. Y la comunicación no produce fácilmente comunión. Solo la comunión produce también un poco de comunicación si es cercana. Y digamos, en un momento donde este soporte que hasta está sustentado en ser... Pensemos en las ideas de modificación de las tecnologías y el cambio hacia otro tipo de energía, cuando se hablaba del cambio climático y que el mundo se está por terminar y como todo el mundo vino corriendo a aferrarse de esto. Hasta la gente que más fervientemente creía eso, y la internet está recalentada desde mi punto de vista. Una vez que se le exige esto, no da. Y no da en general en la mayor parte de los países. Y donde da hay todavía más represión que la local. Porque es mentira que está global internet. Es local. Es local. Y además el 5G o todo lo G... Sí, que te imaginas casi... Estás a un paso de decir una cosa... Una procacidad, ¿no? Cuando decís 5G. Consume un montón de energía que podríamos usar en otras cosas. Digo, también... Absolutamente. Pero este es un momento que por un lado siempre van a tratar de personas que traten de sacar ventajas y tengan el poder de psicopatía arte. Y al mismo tiempo hay mucha gente dispuesta a ser psicótica. Hay una predisposición a dar cosas por hecho que no lo están. O sea... Y es sorprendente igual... Que... Exista todavía el conversar sobre música, por ejemplo, ¿no? Y además de escucharla de verdad. Y creo que esta es una oportunidad interesante para muchas personas que viven todo el tiempo agitadas para detenerse a escuchar cosas que no hayan escuchado nunca. Yo, que tengo el hábito de escuchar cosas que no se escuchan muy habitualmente, también he profundizado más en eso y es una experiencia muy grata. De todas maneras, creo que todos los sistemas de alarmas ahora están transportados adentro de la casa a partir de un montón de alarmas que te avisan de cosas, de las redes sociales y que son puerilidades que no te dejan detenerte a reflexionar o a disfrutar y al mismo tiempo parecen importantes e imperiosas. Y uno dijo que sí a que eso le suceda. Por eso soy un poco renuente a tener este tipo de dispositivos en acción mucho. Sí amo las computadoras, pero tampoco creo que mi vida pasa por ellas, verdaderamente. Y sí, porque si uno tiene idea de leer en busca del tiempo perdido, tiene que desconectarse de todo. Si no, no es posible, por más que te dejen 30 años en cuarentena. No es posible. Exactamente, sobre todo en un momento donde mucha gente ha llevado el trabajo a su casa y cree que a la vez es eficiente o lo que sea, pero por lo menos tu casa era un remanso donde te imponías las propias torturas que habías decidido, no también el trabajo. Y ahora también viene una etapa que creo que también es ciertamente siniestra, que es la música sin público, ¿no? Es como decir, tocar en lugares, hacer, como trasladar esa experiencia de comunidad, pero en sitios sin público. Sí, para mí uno de los valores que la música había vuelto a alcanzar desde que es tan disponible escucharla en plataformas de internet, bueno, como Spotify, iTunes, no sé. A mí me gusta mucho Bandcamp igual y el algoritmo de YouTube me parece más interesante que el de Spotify a la hora de la reproducción de sonidos. Pero la teatralidad era el valor por el cual los artistas estaban todavía teniendo un feedback interesante de lo que pasaba y a la vez donde había la mínima moneda que quedaba en la gran farsa de la música y el pop, el rock y la música clásica o lo que fuese, estaba eso como último baluarte que al mismo tiempo también ahora se está devaluando y ha perdido la teatralidad. En última instancia siempre va a estar disponible y no es la misma experiencia. No estoy en contra necesariamente, de hecho hace muchísimos años lo hacía y me parecía que era un lenguaje que valía la pena en ese momento, pero ahora si lo hacemos es porque es la única vía que hay ni estamos todos y al hacerlo entendiendo que es necesario y a la vez sometidos. Sí, no es lo mismo cuando te obligan a hacerlo que cuando vos lo haces en contra de algo. ¿Cómo? ¿Perdón? Si es que no hay nada en lo que yo no esté en contra, fue lo que me dijiste. No, 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 no. Porque no me parece tan mal como punto de partida. No, que estar en contra de algo puede ser creativo, pero someterse es otra experiencia. Cambia el discurso posible de lo que verdaderamente estás tratando de decir. Bueno, desde McLuhan más o menos sabemos eso, ¿no? El medio es el mensaje. Bueno, vos sabés que vamos a, con estos problemas vamos a terminarla, pero a lo último, esto me lo escuchás, nosotros siempre hacemos el juego de transmisión de pensamiento. Yo ahora no voy a decir nada, te la voy a transmitir y vos respondeme lo que pensás que te llegó. Pero yo no digo nada. Antes de que me dijeras todo lo que te di recién, por suerte. Bien. Emprender cualquier labor que aparentemente no tiene sentido siempre ha sido un riesgo y también la mejor experiencia desde hace muchos años. Emprender una labor en una dirección única, como te decía, me resulta más vinculado a lo creativo que a crear. Y yo prefiero una mala creación que la creatividad. Pero estoy seguro que vos no me preguntaste nada en referencia a eso y traté de llegar a este espacio con palabras vanas. Porque la verdad no había entendido nada. Te sorprendería cuánto fuiste acertado en tu respuesta a mi pregunta. Te sorprendería... Usé trucos. Usaste trucos. Gracias, igual. Debes haber sido muy benevolente. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, aunque fue un poco... Supongo que me estás diciendo que me agradecen y que yo soy el que se siente agradecido. Y bueno, espero que esta humorada haya valido la alegría. Lo valió. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Daniel. Hasta pronto. Chau, chau. Yo me quedo acá hasta que vos te bajas. Hasta que yo me vaya, vos te quedás acá. Sí, estoy acá, sí. Y yo despido a todos y a todas los que nos están siguiendo hasta el jueves que viene a las 20 en otra transmisión de Pensamiento. Chau. Chau.